Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, ya yo estoy listo para los saludos, señores y señores. Mira quién está ahí, el gran Tatín de Godotín. Aquí estamos, que nos vamos cuando tú me digas. La gente linda de Lloren. La gente linda de... Claro, y Yella, saludos a Yella. Yella, Yella. Tatín, 30 segundos, comenzamos ya. Ahí está María Rivera, Lili, Jonathan, Gilka, Pérez, que cumpleaños. Ilma, Socorro, Yamil Colón, que cumple 20 de Florida. Arlen Mandolado, Héctor Luis, Héctor Lee. Diego Luis de Juanita, de parte de su abuela. José Peguero, cambia mamá, digo papá. Chalequito, José, Sara Mirta, Pastora. Meralis, Rebeca de Quebradilla. Clara Morsiglio, mira para allá qué nombre. Rey, Mara, Gema, Sofía, Camila, Isabel, Familia, Garay. Mayra Rivera, Lismal, Astrid, Pichardo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tatín, te quedó bueno el truco ayer. Quiero un mano a mano con tú, con el mago en sí. ¡Oh! El mago en Alesto. Pero mira. Sí, dime. Alguien escribió que tú y yo nos habíamos puesto de acuerdo. Para nada. En ese truco. Y eso no fue. Lo voy a repetir más adelante, pero con alguien del público. Ese está bueno. Más adelante. Ese está bueno. Un reto. Dale, ese está bueno. A probar que fue real el truco. Tatín, pues yo vengo ya porque ahora vamos a comenzar con los jóvenes en el concurso Mis Primeros Mil Dólares, J.D. Ya llegaron los cinco participantes buscando esos primeros mil dólares en Puerto Rico Gana. Óyeme, si tienes entre 14 y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus primeros mil dólares. Envía a ganar al 787-420-9020. No pierdes la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio. Anímate y participa. Dale para acá que está a tiempo. Envía la palabra a ganar ahora mismo. 787-420-9020. En resumida, que vamos a comenzar este juego con jóvenes de 14 a 18 años y el premio son mil dólares, que son buenísimos. Ave María, uno tener, bueno, vamos a entrevistarle y le pregunto. Endry, ¿cómo está? Bien. Endry, ¿de dónde usted viene? De Loíza. ¿Y cuántos años tiene? 14. 14. Endry, te hago una pregunta. ¿Usted ha tenido alguna vez mil dólares de usted? No. No, ¿verdad? Ni yo tampoco a esa edad, ni a los 15, ni a los 16, ni a los 17, ni a los 18, tampoco. Bien más para adelante pude en algún momento dar. Pero a esa edad es difícil porque no trabajamos, estudiamos, ¿verdad? Así que mil dólares serían súper buenos para llevárselos para Loíza. Perfecto. Y entonces por aquí tengo a Lismari. Lismari, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? Arecibo. Arecibo. ¿Preparado para ganar esos mil dólares? Sí. Perfecto. Y aquí tengo a Leonardo. Leonardo, ¿cómo está? Bien. ¿Con quién andas por ahí? Con mamá y abuela. Muy bien. ¿Usted ha tenido alguna vez mil dólares de usted? No. No, ¿verdad? Que sí. Ave María, qué buenos serían. ¿Qué usted haría con esos mil dólares, Leonardo? Invitaría a mi familia a comer. Invitaría a su familia a comer. Muy bien. Y lo demás podría guardarlo para después. Si le gusta algo, comprárselo, ¿verdad? Sí. Súper bueno. Muy bien. Yángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Adiantro, Yángel. Esa voz de locutor. Esa voz. Esa voz 40. Yángel. Conseguimos el locutor. J.D. está despedido. Muchacho, ahí no hay competencia con esa voz. Yángel, bienvenido. Gracias. Yángel, ven acá. Te voy a hacer una noticia. Ven acá. Feli, ven acá. Sigue, me sigue. Feli, ven acá. Yángel, ven acá. Yo estoy buscando a alguien para cuando J.D. se vaya de vacaciones, me haga las vacaciones. Yo te voy a decir lo que vas a decir. ¿OK? Tú te vas a quedar aquí. Y entonces, ponte con tu micrófono ahí. Y entonces, yo voy a decir, vamos a una pausa. Este es Puerto Rico, gana. ¡Vamos a una pausa! Esto es Puerto Rico, gana. Regresamos ya. Estamos en vivo. Vente, Yángel. Vente, vente, Yángel. Vos tiene, tiene voz. Tiene voz. Y más, tiene más flow que J.D. Herrera. ¿OK? Bueno. Y no te acabo de levantar, por si acaso. Y no te acabo de levantar, por si acaso. Tiene una voz gruesa, Yángel. Muy bien. Ulises, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? ¿Y usted dónde viene? De Caguas. De Caguas. Bueno, chicos y chicas, atención. Uno de ustedes pasa a la próxima ronda por los mil dólares. El que gane hoy. Yo voy a hacer tres rondas. Al final, el que esté adelante en la última ronda, pasa directamente a la próxima ronda. Si hay un empate, sigo con esas personas que tienen empates. Buena suerte a todos. Comenzamos. Vamos al mambo. Primer participante, Hendrick. Te lo hice a Puerto Rico. Vamos allá. Cognomentos de los municipios. Hendrick. ¿A qué municipio se le conoce como Cuna del Coquí Dorado? A Cidra, B Dorado, C Calle. B. B Dorado. ¿Y eso es? Incorrecto. C Calle. Tranquilo, que estamos empezando. Chica, número dos. Ismari. ¿A qué municipio se le conoce como el pueblo del milagro? A Quebradillas, B Barranquitas, C Hormigueros. C. C. C Hormigueros. Y eso es? Correcto. Hormiguero. Próxima. Leonardo. ¿A qué municipio se le conoce como Cuna de Próceres? A Barranquitas, A Barranquitas, A Barranquitas, A Barranquitas, B Camuy, C Mayagüez. C. C Mayagüez, C Mayagüez. ¿Y eso es? Incorrecto. A Barranquitas. Yángel, voy contigo. ¿A qué municipio se le conoce como Cuna de Betances? A Carolina, B Cabo Rojo, C Mayagüez. La B. La B. Cabo Rojo. ¿Y eso es? Correcto. Cabo Rojo. Ulises, voy contigo, va. ¿A qué municipio se le conoce como La Perla de Plata? A Comerío, B Santa Isabel, Ceponce. B. B. Incorrecto. Era la A. Seguimos la próxima ronda y nos vamos con las banderas del mundo. Participante número uno, Henry. Vamos allá. ¿De qué país es esta bandera? Angola, B Antigua y Barbuda, C Angulia. B. Y eso es? Correcto. Antigua y Barbuda. Liz, Mari, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A Barbados, B Belice, C Bahamas. A Barbados, y eso es? Correcto, Barbados. Leonardo, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Burundi, B Camerún, Camerún, C Burkina Faso. A. A, Burundi. Incorrecto. Era la C. Próxima, Yángel. Yángel. ¿De qué país es esta bandera? A. Eritrea, B Etiopía, C Estonia. La B. La B. Etiopía. Y eso es? Incorrecto. Era la A. Ulises, voy contigo, pa. ¿De qué país es esta bandera? A. Francia, B Paraguay, C Luxemburgo. La letra C. ¿La letra C? Sí. Y eso es? Correcto. Luxemburgo. Próxima categoría. Proceres puertorriqueños. Qué buena esta sección. Estamos aprendiendo, disfrutamos en su casa. Y a la misma vez, los jóvenes y los niños aprenden de lo que es de nosotros, de nuestra cultura, de lo que debemos saber y de conocer desde pequeños. Proceres puertorriqueños. Número uno. Endry. ¿En qué pueblo nació Eugenio María de Hostos? A Mayagüez, B Ponce, C Cabo Rojo. A. A Mayagüez. Y eso es? Correcto. Mayagüez. Próxima. ¿En qué pueblo nació Nemesio R. Canales, A San Juan, B Ayuya, C Ponce? B. B. Y eso es? Correcto. Ayuya. Leonardo. ¿Quién se considera que fue la primera mujer puertorriqueña en usar pantalones? A. Julia de Burgos. B. Lolita Lebrón. C. Luisa Capetillo. A. A. Julia de Burgos. Eso es? Incorrecto. Voy con Jan Hel. ¿Cuál de estas composiciones musicales no le pertenece a Rafael Hernández Marín? A. Preciosa. B. El Cumbachero. C. Piel Canela. A. La B. Incorrecto. Era Piel Canela. Ulises, voy contigo. A. B. B. ¿Quién fue el primer puertorriqueño en ser nombrado gobernador de Puerto Rico? A. Luis Muñoz Marín. B. Jesús T. Piñero. C. Luis A. Ferré. Jesús T. Piñero. Jesús T. Piñero. Y eso es correcto. Lix Mari pasa al frente. Usted pasa a la próxima ronda por los mil dólares. Felicidades. Para Entry, Leonardo, Yangel y Ulises. Todos tienen un certificado de 50 dólares de lápiz papel ubicado en Montemar Plaza. Además certificado de Carolina Bowling Center. Todos son ganadores. Pero Lix Mari es la que va por los mil dólares. Felicidades, Lix Mari. Eso. Muchas gracias. Muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana. Vengo allá. Ya regresamos. No te vayas. Lo que está inventando. No te vayas.